Monserrat Garza, representante de la Asociación Civil Amor y Vida Animal, informó que se tiene un avance importante en el tema de maltrato y crueldad animal, ya que por este delito la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene cinco carpetas de investigación, una de ellas con orden de aprehensión. Bueno, hasta este momento tenemos cinco. El avance, la verdad, podemos hablar de un 70% en general. Hay una fiscalía en particular cuya fiscal a cargo ha tenido una entrega plena. Ahí vamos realmente avanzados. Estamos esperando ya la próxima etapa de juicio. Afortunadamente todas están judicializadas. Por eso el avance, sin embargo, lo que estamos esperando en una de las carpetas, lo que estamos esperando es la orden de aprehensión. Esta ya se giró, ya se ordenó por el juez, nos la obsequió desde octubre del 2021 y estamos en espera de que se realice, se ejecute. Y bueno, en cuanto a la Fiscalía, en donde les digo que tenemos muy buen apoyo, mucha sensibilidad por parte de la Ministerio Público, pues estamos esperando próxima fecha para dar seguimiento a la audiencia que ya iniciamos y que se le asista el conocimiento en octubre pasado por un acto de crueldad, extremo y maltrato ocurrido en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Destacó que el municipio de Guadalupe es en donde más se registran actos de crueldad, por lo que propone la implementación de una policía ambiental para que atienda puntualmente las denuncias de este tipo, además de acciones para prevenir estos delitos. Quiero decirles que en su mayoría, estamos hablando de un 90%, los casos que se están judicializando por conducto de nuestra asociación ocurren en la demarcación de Guadalupe, Zacatecas. Guadalupe-Zacatecas es en donde mayormente ocurre la incidencia de maltrato y crueldad animal, Zacatecas sí la tiene, pero hay que hacer una diferenciación entre maltrato y crueldad. Los actos con mayor sadismo ocurren en el municipio de la demarcación de Guadalupe y bueno, también creo que esto también tiene que ver con las autoridades municipales de las demarcaciones tanto de Zacatecas como de Guadalupe. Eso es a ojos vistos, no es porque Monserrat Garza lo diga, sino que Zacatecas, lo que refiere a maltrato animal por conducto del ayuntamiento, está haciendo una tarea, si no ejemplar, si está respondiendo a todas y cada una de las llamadas que le hemos hecho tanto rescatistas independientes como organizaciones o asociaciones legalmente constituidas o ciudadanos en general. Acude tanto la policía ambiental como el centro de atención canina y felina cuando es de competencia que son perros que se encuentran en la calle. Y por lo contrario en Guadalupe no tenemos alguna autoridad que se haga cargo. Hay un centro, se acaba de anunciar con pompa y platillo, un centro de bienestar canino y la verdad nosotros no conocemos pues una actuación en la que se prevenga o en las que se sancione el maltrato animal. Con imágenes de Lea Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.